El candidato del PRD, PT y Convergencia, Silvano Arueles Conejo, exija al Instituto Electoral de Michoacán anular las elecciones y organizar un nuevo proceso electoral en condiciones de equidad. Es que el proceso electoral de Michoacán se anule, no hay candidato ganador, no hay ganador, no hay nada para nadie, porque yo no voy a doblegarme, no voy a quitar el dedo del renglón hasta que no se limpie la elección de Michoacán. Arueles Conejo acusa al gobierno federal por tratar de imponer como gobernadora a Luisa María Calderón Hinojosa y a grupos del crimen organizado, así como amenazar y privar de la libertad a militantes periodistas en un acto a favor del periodista Fausto Vallejo Figueroa. Donde no sea la presidencia de la república quien coordene la campaña de los candidatos del PAN y donde no sea el crimen organizado quien coordene la campaña de los candidatos del PAN. Quien ocupa el tercer lugar en los resultados preliminares de la jornada electoral calificó como un fracaso el protocolo de seguridad y declaró que en esa contienda no hay un ganador, asegura Michoacán corre el riesgo de irse al abismo. No funcionó el protocolo, fue letra muerta. Lamentable, si a un lado del virrey de Mendoza, aquí en el centro de Morelia, se denunciaba hasta el cansancio que había hombres encapuchados agrediendo a la gente, lanzando objetos y con armas en las manos. ¿Saben cuándo llegó el operativo? Pues como dos horas después, en el centro de Morelia. El senador con incidencia anunció acciones en lo político junto con el PRD, PT y Convergencia y por la vía legal con un grupo de abogados expertos para tratar de anular la elección.